¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca nada a cambio para mí? ¿Por qué me quedo callada cuando me sabes herir? Con todos esos reproches que no merezco de ti Porque en la cama doy vueltas mientras tú finges dormir Pero si quieres, yo quiero y no consigo fingir Te has convertido en la punta que esclava mis sentimientos Te has convertido en la sombra más triste de mis lamentos Pero resulta que yo sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo, me desespero porque Tú eres el grave problema que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres tener Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuánto me quieres tener Te has convertido en tu amor Y acabo siempre en tus brazos Y acabo siempre en tus brazos Gracias por ver el video.